¡Sacuda lo que tiene arena! ¿Que tiene qué? ¡Que tiene arena! Voy cantando por las calles, recorriendo la ciudad Una triste melodía que me hace recordar Porque te marchaste tú, sin decirme nada Mataste los sueños, ya mire mi alma Me dejaste solo negra Cuanto más te amaba, te dejé de querer Pero nunca olvidé Que te quise como a nadie, que nunca te olvidaré De los años que me quedan, recordando mi vida Este amor que se alejó, sin decirme nada Dejándome un beso, clavado en la almohada Con vital silencio negra, de la madrugada Te dejé de querer, pero nunca olvidé Que te quise como a nadie, que nunca te olvidaré De los años que me quedan, recordando mi vida Y carena Porque te marchaste tú, sin decirme nada Mataste los sueños, ya mire mi alma Me dejaste solo negra Cuando más te amaba, te dejé de querer Pero nunca olvidé Que te quise como a nadie, que nunca te olvidaré Que los años que me quedan, recordando mi vida Sacude, sacude, sacude ¡Rica arena! ¡Gracias! 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 Te dejé de querer, pero nunca olvidé Que te quise como a nadie, que nunca te olvidaré De los años que me quedan, recordando viviré Voy cantando y me entretengo, arrullando mi dolor No importa de donde vengo, que no importa donde voy Que te quise como a nadie, que nunca te olvidaré De los años que me quedan, recordando viviré El cielo ya no es azul, desde mi ventana Ya no hay sentimientos, ya no queda nada Que te quise como a nadie, que nunca te olvidaré De los años que me quedan, recordando siempre viviré Siempre viviré Te dejé de querer, pero nunca olvidé Que te quise como a nadie, que nunca te olvidaré De los años que me quedan, recordando viviré Que el amor cortó sus alas, que voló solo una vez Y cuando voló de nuevo, no dijo nada y se fue Se fue Sacuda lo que tiene arena ¡Rica arena! Ser Te dejarás CC por Antarctica Films Argentina